Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro bloque audiológico. Hoy día con la presencia de alguien a quien le tenemos muchísimo cariño. Primero porque fue uno de nuestros primeros invitados cuando iniciamos nuestra aventura televisiva allá por hace 10 años en América Televisión. Y es nuestro querido Coqui Salgado. La hora del cafecito. Doctor Borda, licenciado Berastegui, ustedes son mis amigos inolvidables. Ustedes son mis ángeles de la guardia porque he vuelto a escuchar. Me siento muy, pero muy motivado de verdad ahora que escucho mi música. Puedo conversar ya tranquilamente. Qué bueno, Coqui. Y además a lo que se dedica él, ¿no es cierto, Guillermo? O sea, él se dedica a escuchar melómano total. Su vida es la música y trabaja con audífonos en la radio, escuchándolos a ustedes y también transmitiendo lo que es el amor por las notas musicales. Imagínese usted lo que es para un melómano, una persona que ama los tonos musicales, el hecho de perder parte de su audición, Coqui. Y fue, doctor, fue muy doloroso cuando comencé a perder la audición. Resulta de que yo estaba descansando y de repente me levanté de la cama y me caí estrepitosamente, sí, una caída muy fuerte. No me podía levantar. Todo me da vueltas a la cabeza y yo pensé que era el problema de cabeza. Me hice tomografía, examen, todo normal. Y de repente comencé con que, ¿qué? ¿Cómo? No escuchaba nada, doctor. Y ahí empezaron los problemas. Eso tiene un diagnóstico clínico inicial, ¿no es cierto? Que tú le dices y me has enseñado, Luis Guillermo, sordera súbita. Sordera súbita. Cuéntanos en qué esfera de la hipoacusia está la sordera súbita, por favor, y a qué podría deberse. La sordera súbita, casi todos los casos que hemos visto de forma particular, al hacer la historia clínica, siempre, en la mayoría de los casos, se inicia con una etapa de estrés extremo, el estrés, ¿no? Él me cuenta de que el día anterior estuvo con mucha preocupación, muchos problemas y se durmió prácticamente con la preocupación de algo, un tema personal, ¿no? Entonces, y se levanta, sí. Ahora, el diagnóstico es inmediato para mí, ¿no? Veo que el paciente no se levanta, se cae al suelo, le zumba las orejas y no puede ni pararse. Sordera súbita. Así. Así es cantado. Es cantado, ¿no? Entonces, la tomografía y otros exámenes auxiliares podrían descartar esas cosas, pero es típico, ¿no? En la sordera súbita y es causada justamente por lo que conversamos, por el estrés, por esta bendita hormona. Pero no es solamente el estrés, tiene una explicación biológica lo del estrés. Nosotros tenemos, amigos, la hormona del estrés, que es una hormona que segrega la parte de la corteza de la glándula suprarrenal. Por eso es cortisol, porque hay otra que produce la médula de la glándula suprarrenal. El cortisol es la hormona del estrés y es una grasa, es una grasa, es un aceite el cortisol. Y este cortisol espesa la sangre. Vamos a decirlo más sencillo. Cuando tienes el colesterol, es un tipo de colesterol, el colesterol elevado, hay obstrucciones y tapones que impiden el paso de la sangre. Y como nuestro oído, el nervio acústico, está hiperirrigado, cuando pierde irrigación, se puede infartar como se infarta el corazón, el cerebro, etcétera, o los ojos. ¿Es correcto, Guillermo? Totalmente correcto. Y eso es posiblemente el punto más acertado del por qué él ha tenido esa pérdida súbita, por un infarto de oído. Entonces, a los exámenes que hemos realizado, hemos visto que esto ha afectado de manera bastante importante el nervio auditivo. En el examen de audiometría, vemos que él responde a diferente volumen todos los sonidos del examen. Al igual que el otro oído sano, no entre comillas. Pero el entendimiento es en el que se ve afectado por este problema. El entendimiento. O sea, escucha, pero a veces no. No, solamente escucha ruido. Pero para esto lo que estamos haciendo es cambiar de tecnología, poniéndole algo un poco más avanzado, lo último que estamos elaborando en el país. Lo que va a permitir que aprenda a recodificar los sonidos que ya no escucha por intermedio del equipo, cambiándoles de sonido para que pueda aprender a identificar sonidos que ya naturalmente no los puede captar. Y a su vez, ayudar al otro oído a darle mejor comprensión y saber de dónde vienen los sonidos, que es la direccionalidad que se pierde también cuando se pierde una audición. ¿Eso le pasa a usted, Don Coqui, que no sabe de qué lado le están hablando? Efectivamente. Yo prácticamente el izquierdo no tiene comparación con el derecho. El derecho yo escucho más. Ahora, bueno, gracias a los audífonos ya puede escuchar en ambos lados, pero tengo siempre que estar a la derecha. No, por acá escucho más. No, puede entender. Por acá escucha más. Sí. Y eso que tiene audífono, usted, pero le está mejorando la tecnología, Luis. Le estás tratando de mejorar la tecnología para ser más específico en la sincronización de su sonido. Así es, que correcto. Eso es correcto y justamente estamos... A ver, enséñanos esa maravilla porque esto... Son los nuevos. Coqui, su Fórmula 1, ¿eh? ¿Para mí? Para usted, ¿eh? Entonces, son los nuevos equipos que tenemos que acondicionarlos a él. Pero una de las cosas que también hay que conocerlo en pacientes que son usuarios de audífonos, cuando uno utiliza un audífono X por muchos años o mucho tiempo, o mínimo por lo menos seis meses, ya el cerebro se ha adaptado y se ha acostumbrado a escuchar un tipo de sonido. Ya que el audífono no es una oreja normal, no es una oreja natural, es un sonido artificial que el cerebro se adapta y se acostumbra. Pero cuando le pones un audífono de última tecnología o de otra tecnología, cuando le colocas, sientes que el anterior, el viejo, se escucha mejor. Entonces, hay un proceso que tenemos que hacer de readaptación con el nuevo, entonces se usa en forma periódica. Los antiguos los usa seis horas y estos tres horas. Y en forma va cambiando hasta que el cerebro se da cuenta de que con el otro audífono nuevo ya se escucha mejor, con mayor nitidez. Es tremendo. Don Coqui, yo quiero decirle primero que esto es gracias a un seguimiento. O sea, usted hubiera podido seguir con eso, pero si no se hacía el seguimiento, no se descubría eso que se ha descubierto. Claro, eso es importante en los pacientes usuarios, porque hay muchos pacientes que se van, escucho, ya me voy, feliz, ¿no? Entonces, y uno se preocupa, ¿por qué no regresa? Suponemos que ha quedado bien. Y te cuento una anécdota, un paciente mío que ya tenía casi seis años usando su audífono, yo cuando le hablaba sentía que como que no me entendía bien. Entonces, y me dice de un momento a otro, digo, ¿escucha bien? Le digo, ¿realmente? La verdad que me da vergüenza decirle que me escucho mejor. Digo, ¿pero por qué no me lo ha dicho antes tantas veces que ha venido a la consulta? No, es que me daba pena. A ver, venga usted acá. Entonces, el audífono no es que tú le vas a colocar en el oído y ya, chao, no. Tenemos que volver a recalibrar, a readaptar. ¿Por qué? Porque la audiometría es un examen subjetivo. Ojo, no es un examen exacto a la audición. Entonces, lo que me va a dar ya la exactitud es la experiencia del propio paciente que tiene que comunicarle al especialista de que está escuchando así o asá, o le falta aquí, le falta allá, o le molesta este ruido. La comunicación y el seguimiento es muy importante para esto. Don Coqui, ya está mejor seguido imposible. ¿Le vas a probar los audífonos o...? A ver, ya. A ver, sacándole otro. Muchas gracias. Vamos a ver. Muchas gracias. Este viene con música. Ah, ya. Dice la hora del lonchecito. La hora del lonchecito. Ah, si quiere, ¿le podemos llamar eso? De verdad, doctor Borda, es un honor estar en este set donde ha estado grandes personajes. Aquí ha estado don Héctor Chumpitaz, Hugo Sotil, Melcochita, mi tío Ronco. Y de verdad que ustedes son los ángeles de la guardia de los artistas, porque gracias a los audífonos, de verdad que te cambia la vida, te cambia la vida. Yo le agradezco muchísimo a Don Coqui, primero por la confianza con nosotros y por supuesto a Audifon con esa tremenda obra que se está haciendo y usted, como ya sabe, es un embajador de la audición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Don Coqui. Gracias a ustedes. Continuamos con más. ¡Excelente!